Música 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 Boludo, ¿qué más pasa cuando estaba hablando? Me dice, sos un hijo de puta Hacé una, me dice No puede ser que use los placards así Me estás haciendo a propósito eso para no dormir No, boludo Dije, nada, sabés que tenés razón Ya, ya he tenido esas discusiones Muy bien Esa, no me sabe La razón El tema es que para eso Lo que estoy haciendo no está mal Pero voy a estar solo Nadie se va a animar a A segundearme en eso No, lo que tendrías que entender Es que Se trata de Juliana que es una chega Que estaba saliendo con vos ¿Qué tiene? Nada, tiene que por ahí Dentro de dos días Estás de nuevo en pareja Nadie lo sabe Entonces No, no, pero está bien No se trata de una persona De un participante más Es un participante que estuvo de novio con vos Ah, estuvo Saliendo, llamalo como quiera Ah, no, yo no Bueno, lo que sea Entonces Es más, ellos siempre me dicen Bueno, nosotros Está bien Está bien Pero no es un caso Donde vos puedas decir Pero vos no hiciste todo lo que pasó No Está perfecto Pero es algo Escuchame, Mauro Es una jugada O sea Es un quilombo No personal Pero sí de ustedes dos Porque mañana No, va más allá Escuchame No, va más allá Porque pasó con un montón de gente Acá dentro No, bueno Pero el otro día Bautista lo puteaba Arriba abajo Y bueno ¿Qué te dice? ¿Cuándo? No, el otro día Nos puteamos acá Y allá adentro ¿Pero por qué? Pero bueno Es porque Discrepamos en cosas Y discutimos Yo cuando todo discuté Discuto Ah, yo no lo oía eso Bueno, son cosas que pasan A veces todo el tiempo así Está bien Pero pasa todo el tiempo Es lo que te decía Pero eso Eso Y lo tiene que resolver En todo caso él ¿Entendés? Que es un tema Que aparte Que andás a ver De dónde viene Porque hace meses Son muchas cosas No, no es un tema A mí, ¿sabés cuántas veces Me dijo No te juntés con los pibes Que no me quieren acá adentro? Vos no tenés que motivar A esos forros Mil veces me digo Si sabés que no es así Y todo se ve Todo se ve Pero por eso yo siempre No, yo no estoy nervioso Justamente yo hice siempre Lo que quise Y jamás me alejé de nadie Porque me lo haya pedido O las cosas me ha pedido hacer Jamás lo hice Yo simplemente creo Que si Si se dan ciertas personas Puede cambiar todo Por eso Nuevamente aliento A todos los que nos están viendo A que cambien esto Con el hashtag Nuevo Gran Hermano Ustedes pueden cambiar esto Nosotros acá Hacemos la cinta Tomamos mate Nos cagamos puteadas Entre nosotros Nos cagamos risas Entre nosotros Pero no podemos cambiar nada La realidad Más que nominar No podemos Entonces Los que cambian esto Son ustedes Ustedes quieren ver otra cosa Están cinco Hace cinco meses Están cansados de ver Agresiones Puteadas Y eso Cámbienlo Quedan ustedes Eso es re loco En definitiva El que hace el programa Es la gente El que hace el programa Es la gente Justamente ellos Lo pueden cambiar De hecho es una buena Es algo bueno para Tener en tu cabeza Para estar tranquilo Acá adentro Total Saber eso Pensar que es gente Que vota Y acá no te puede sacar Nadie Te saca la gente Total Total Tengo que poner La ropa Ahora que estoy Chema Puse toda la La ropa Estaba tirada En el cuarto Ahí arriba Si querés Ponerla ahora Que están vacías En el medio Lo puse ahí arriba Es lo que está ahí Contra la derecha Y una cosa No quita la otra Contra la derecha Que yo haya tenido Cosas con ellas Otra cosa Y no tiene derecho A tratarme así No Pero eso Te estoy diciendo eso Para nada Y no tienen el derecho A difamarnos de esa manera Con todas mentiras Son matecitos Llega un punto De que tantas puteadas Ya decís Bueno basta Acá yo un par Las puedo bancar A modo de joda Pero llega un punto Que ya está boludo Y bueno Eso pasó Ya está Tiró mucho la soda Tiró mucho la soda De putea 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 Listo Bueno Ya está Después se preguntan Encima ¿Qué pasó? ¿Estás cargando? Encima se preguntan ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Es una locura ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces? ¿Eh? Es re rico este No se puede hacer Es re rico este ¿Viste? ¿Sabés que te reimagino De grande De grande Tipo Con 40 50 años ¿Por qué? No sé Te imagino Igual Te imagino igual Como grande Tipo Que nadie me rompa Las pelotas ¿Por qué me imaginas de grande? No sé Es como que me es fácil Siento que me es fácil Imaginar Se le falta un montón Para llegar a nuestra Adi No, ya sé Boludo ¿Cuántos tenés? ¿26? ¿25? Bueno, cuando uno mirá Para atrás Es como acá A mí me rompen las pelotas Cuando agarra a Nico Y dice Lo rápido que se fue Rápido las pelotas Boludo Ahora ves para atrás Y pensás que pasó rápido Estos cinco meses Boludo Fueron eternos Boludo Eternos Ahora entiendo la percepción De cuando mirás De acá para atrás Parece como que Ay, fue ayer, ¿viste? Pero esta que fue ayer No, igual no Por ejemplo Yo la semana La primera semana Que estuvimos nosotros Fue Sabrina Para mí fue en 2020 Fue hace años Sí Bueno, imagínate Para nosotros El arranque del programa Si eso fue viejo Hay otras cosas Que ya Hasta la vez Como otro año ¿Entendés? Hay cosas que Yo que se me pongo A pensar en el No sé, boludo Cuando estaba Axel Estamos acá Pintando los cuadritos Para mí eso fue así Un año y medio ¿Entendés? Y fue hace Uy Y en realidad fue hace Cuatro meses y medio Cuatro meses Cuatro meses y medio ¿Te acordás Cuando hicimos Los cuadritos Del día del niño? No, qué horror ¿Hace cuánto fue eso? Un montón Tipo mil noves Para atrás No sé No sé Lo que sí Nunca imaginé Que esto era tan difícil Eso sí Lo subestimé mal Creo que todos Dímelo Creo que todos Lo subestimamos Igual creo que también Es un A ver Cada gran hermano Seguro tiene lo suyo ¿Me entendés? Pero este Para mí La realidad Si vos me decís Che ¿Cómo te imaginás Que va a ser? Si estás cinco meses ¿Cómo te imaginás Que van a ser? No me lo imaginaba Así Un poco más chato Más light Y si mucho aguante cabeza Que obviamente lo tenés Pero que el enemigo Iba a ser el tiempo No, el tiempo Y no tanto otras cosas Bueno, por eso te digo La realidad Bueno, para mí Para mí el tiempo Quedó como en otro plano La propuesta de la casa En el sentido de Por ejemplo El tema De cómo despertarse O sea De que te prendan La luz En la música ¿Qué? Sí, sí, sí Ah, bueno Eso La propuesta de la casa Es esa Lo pensaste Y te levantabas Tipo Ah, bueno Que era Bueno, a mí Cuando me hicieron el casting Y me dijeron Yo no sabía Que la comida Era como limitada Yo pensé La comida Tipo No era un buffet Pero Que te traían Tipo La comida Para que siempre haya Esta Yo 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 Yo